Los guarachos que traigo yo, muchas veces te he venido a ver Tú no me quieres corresponder, eso a mi dentro me va a doler Tú no me quieres corresponder, eso a mi dentro me va a doler Estos lácteos que traigo yo, pronto se me van a desgastar Estos lácteos que traigo yo, pronto se me van a desgastar Y yo de aquí voy a pebrar, por nuestra creación calienta Y yo de aquí voy a pebrar, por nuestra creación calienta Ahora sí tienen los buenos pecados, órale, póngoselo para ti ¡Eso es muy bonito! ¡Eso es muy bonito! Y yo de aquí voy a pebrar, por algunos días Y yo de aquí voy a pelear, por supuesto que la escuela ¡Eso es muy lindo! ¡Y estoy muy哪裡yotzédo Pongo nuevo otro amor ¡Eso es muy bonito!